Crónicas Levantinas es un podcast escrito y presentado por Joaquín Zapata. Crónicas Levantinas Crónicas Levantinas El flamenco de ayer y hoy en la zona de Cartagena y la Unión, con especial atención al Festival del Cante de las Minas, consignatario de esos cantes de Levante a quienes debe su existencia y los que constituyen su razón de ser. Pastora Pavón Cruz, la niña de los peines, es sin ningún ápice de duda la cantadora más importante de todos los tiempos. Por nuestra parte, hablar de Pastora es un atrevimiento si tenemos en cuenta que precisamente el director de este medio, Manuel Bohorquez Casado, es el mayor experto en cuanto a su figura y a la del resto de artistas de su familia, la conocida como Casa de los Pavones o Casa de los Pavón. Precisamente sobre esta saga familiar, ha tratado el último curso impartido por Manuel, en modalidad totalmente en línea, a los cuales les animo a asistir, si no lo han hecho ya, pues son del máximo interés. En estos cursos se están tratando temas muy diversos, todos ellos sustentados documentalmente y con el máximo rigor investigador. Al concluir el curso, de Bohorquez se suele producir un pequeño coloquio-debate en el que participan todos los asistentes, entre los cuales se encuentran además algunas de las principales firmas investigadoras del mundo hondo, por lo que se aprende y mucho, también, en la parte del coloquio. La niña de los Peines fue artista profesional desde la infancia. Nacida en 1890, según Bohorquez, debuta a los ocho años en la Feria de Sevilla y lo hace en sustitución de su hermano Arturo, quien en esta ocasión se encontraba indispuesto. Pastora Pronto viaja a Madrid, donde se produce la famosa anécdota de su debut en la capital, ataviada con su vestido de primera comunión, porque no disponía de otro. Tendría por entonces unos once años. Buceando en la prensa de principios del pasado siglo, la encontramos por primera vez en Cartagena, en el año 1909, con tan solo 19 años. El 16 de marzo de 1909, el eco de Cartagena, da la noticia de que próximamente se presentarán en el cine El Diamante, abro comillas, nuevos artistas entre los que figura la aplaudida cupletista Niña de los Peines, que viene procedida de gran fama, cierro comillas. Durante todo el mes de abril de 1909, Pastora permanecerá por la zona, según acredita la prensa de aquel momento. Poco después, a finales de ese año, de 1909, grabó sus primeros discos con Ramón Montoya a la guitarra y, como veremos, la prensa se hace eco de su presencia como una gran artista, pese a su juventud. Sin embargo, aunque se le reconoce gran valía, actúa en el intermedio de las películas de este cinematógrafo cartagenero. Así se le anuncia en el mismo diario El Eco de Cartagena, del 20 de abril de 1909. Dice así, Salón de actualidades. Secciones cinematográficas desde las 7. Exhibiéndose todas las noches notabilísimas películas tomando parte La niña de los peines, cantadora, y Gregorio Valero, explicador de películas. Algunos meses después de su visita a Cartagena, grabará esta cartagenera en la que le vamos a escuchar ahora. Como era costumbre en las primitivas grabaciones de cantes mineros, la remata con un fandango abandonado. Acompañada a la guitarra por Ramón Montoya, una cartagenera de La niña de los peines. Cartagenera cantada por La niña de los peines. 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 El 17 de abril de 1909, debuta Pastora Pavón en el Teatro Circo de la Ciudad de la Unión, generando gran expectación en la prensa local. La niña de los peines. Teatro Circo. Según nuestras noticias, esta noche hará su presentación en aquel coliseo la hermosa cupletista andaluza conocida generalmente como la niña de los peines. No hemos llegado a verla, pero por las noticias que hemos leído en la prensa de Cartagena, en cuya población ha venido actuando en el cine de los hermanos García, adelantamos a nuestros lectores que la artista que nos ocupa es una verdadera notabilidad en el género que viene cultivando con todo el fervor de su alma y por el cual ha conseguido una envidiable reputación. Esperamos impacientes la hora de la función para poder admirar a esta genial artista. A esta la acompaña un excelente guitarrista. En 1910, tan solo un año después de su estancia en la ciudad de Cartagena y la Unión, la prensa local ya anuncia que están a la venta sus discos, advirtiendo que se disponen de discos de la niña de los peines con su hermoso cante flamenco. Recordamos que hasta entonces solamente se la nombraba como cupletista, es la primera vez que se le menciona como cantaora de flamenco propiamente y además estos discos, según podremos comentar más adelante, se acababan de grabar justamente unos meses antes, en diciembre de 1909. El liberal de Murcia, en su edición de 7 de mayo de 1920, diez años después, prevé la presencia de Pastora Pavón en el Teatro Ortiz de la capital del Segura. Acompañada a la guitarra por Ramón Montoya y otra serie de artistas, se le anuncia como maestra entre las maestras, apelativo, por el que después se conoció a Pepe Marchena. El 20 de octubre de 1920 estaba previsto el regreso de Pastora Pavón al Teatro Ortiz de esa ciudad de Murcia, donde había estado unos meses antes y donde precisamente, unos días antes, había recogido un gran éxito la unionense Emilia Benito. Pero la compañía de la niña de los peines llega tres días tarde a su compromiso. Se le anunciaba en aquel momento, junto a la niña de las saetas, la varguita y la sultanita, en la denominada Trupp Bedrines, entendemos que en alusión al casi mítico empresario, creador de la ópera flamenca, el cual precisamente es protagonista unos días después de unas crónicas en la prensa local. Se dice que en Cartagena el propio Bedrines tuvo un enfrentamiento con el público porque, al parecer, se insolentó con él, según recoge la propia crónica. De aquellos días, las crónicas en la prensa local destacan precisamente los cantes por Gabrielas, de la niña de los peines, en clara alusión a la taranta de la Gabriela, cante que, curiosamente, también dio fama a Emilia Benito y cuya grabación pudimos escuchar en el podcast dedicado a su figura. En esta ocasión vamos a escuchar esta taranta de la Gabriela, pero en la voz de Pastora Pavón. En una grabación del año 1910, justo un año después de su primera visita a Cartagena y la Unión, vamos a escucharla acompañada a la guitarra por Ramón Montoya, una taranta de la Gabriela, de Pastora Pavón. Taranta de la Gabriela cantada por la niña de los peines. Taranta de la Gabriela 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 El jueves 15 de julio de 1926, el eco de Cartagena la anuncia ya en un espectáculo de gran formato y por dos días, y dice así Mañana noche y pasado actuarán en la Plaza de Toros una notabilísima compañía de cantaores entre los que figuran artistas tan celebrados como La Niña de los Peines, Luisa Perujo, Perla de Triana, Juana la Macarrona el Cojo de Málaga y el Gran Bailador El Estampío y otros De tocadores de la guitarra vienen tres ases como Molina, Montoya y Yance y dada la afición que en esta ciudad existe al cantejondo no hay que dudar que el coso taurino en las dos noches estará completamente lleno En este espectáculo también participó, y esto ya lo decimos nosotros aunque no se le anuncia, Manuel Centeno a quien dedicamos el podcast de la semana pasada también se incorporó al cuadro, suponemos que para esta ocasión y como artista local José Grauda Uset, el guitarrista, hijo del mítico Rojo el Alpargatero La crítica del día siguiente a la primera actuación destaca la intervención de La Macarrona y de La Niña de los Peines, la del Cojo de Málaga y la de Ramón Montoya La presencia de Pastora Pavón en la prensa local es abundante por lo que hemos decidido dedicarle dos episodios de forma que este primero abarque solamente hasta julio de 1926 Con otro cante de nuestra protagonista vamos a despedir este capítulo Se trata de una grabación de 1910 en la que la propia cantaora anuncia que va a cantar una taranta pero como podrán sin duda advertir, se trata de una cartagenera Algunas de las primeras grabaciones de Pastora son cantes de Levante y las graba pocos meses después de su estancia en Cartagena y en la Unión por lo que son de un valor histórico importante Se supone que Pastora debió recibir, si no de forma primera si quizá los perfeccionó estos cantes en su estancia en Cartagena y en la Unión por tanto son documentos de un especial valor pues se supone que han adquirido Cabe razonablemente presumir que esos cantes, si no los aprendió aquí al menos los aprendió a matizar en su estancia por estas tierras Lo que sí es seguro es que son de una belleza extraordinaria y que Pastora Pavón cantó bien todos los cantes que dejó impresionados incluidos estos cantes de Levante, los cuales ya hemos podido escuchar un par de ellos y son de una belleza absoluta No sin antes darle las gracias a Pablo Barrio Nuevo Bernal que una semana más ha tenido la gentileza de acompañarnos a la guitarra así como agradeciéndoles a ustedes su presencia y emplazándoles a que nos visiten una próxima semana si es que gustan nos vamos a despedir con el siguiente cante en el cual vamos a escuchar acompañada a la guitarra por Ramón Montoya una cartagenera y fandango bandolao de La Niña de los Peines Muchas gracias Adelante cantada por La Niña de los Peines Adelante cantada por La Niña de los Peines Adelante cantada por La Niña de los Peines Andelante cantada por La Niña de los Peines porque en mí en este mundo no me divierten no sé Tengo más alegría Y qué rato que va Y no me quiero por más Yo vi a mi madre morir Y no me quiero por más Fue tan solo que sufrí Que me dejé desearme al llorar Mi llanta rompió en reír ¡Vale! ¡Vale!